El precio del gas propano ha registrado un nuevo incremento a nivel nacional. Si los guatemaltecos no se asustaron la noche de Halloween, sin duda se llevaron un buen susto la mañana del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, debido al anuncio que el gas propano sufrió un nuevo incremento en sus precios. A partir de este 1 de noviembre, los hogares guatemaltecos sufrirán el nuevo aumento que va de 10 a 40 quetzales, dependiendo el peso del cilindro de gas propano, pues los expendios ya lo aplicaron. Los precios quedaron de la siguiente forma. Cilindro de 25 libras de 132 quetzales pasó a 142. El cilindro de 35 libras de 185 quetzales pasó a 199. Y el cilindro de 100 libras de 528 quetzales pasó a 568. Este es el quinto incremento que sufre el gas propano en lo que va del año. En enero, el cilindro de 25 libras, que es el más utilizado, se cotizaba a un precio de 99 quetzales y actualmente registra un incremento de 43 quetzales.